Solo el amor es creativo, por eso solo el amor puede dar vida. Cuando Jesús nos dice en el Evangelio de hoy que para Dios todos viven, es una afirmación de que somos sus criaturas creadas por amor. Y es también un llamado a mantener la vida que hemos recibido en nuestro corazón. La vida que Él nos ofrece, que es una vida que trasciende, vaya, va más allá de la misma muerte. Mantengamos pues el amor en nuestros corazones y de esa manera reafirmémonos como hijos amados del Padre, somos su creación y caminemos pues en la luz de su amor. Soy el Padre Marcelo, este es el Minuto del Evangelio, el Señor te bendice.